En estas instalaciones veremos muchos resultados y veremos mucha producción, pero sobre todo bienestar para seguir colocando a Chiapas como un estado altamente productivo. Agradecerle al gobernador, ¿verdad? Rutilio Escandón, pues el apoyo que nos ha llegado a la comunidad, pues las maravillas, pues muy agradecido de parte de todos los productores. Como mujer agradecemos esta infraestructura que nos proporciona el señor gobernador, Rutilio Escandón Cadenas. Con esto vamos a poder sacar adelante a nuestras familias y mejorar los ingresos económicos. El beneficio que el gobierno nos dio, a mí en lo personal me tocó picadora. Es un apoyo pues bastante para nosotros en esta comunidad que nunca había llegado. Así estoy agradecido con nuestro gobierno que tenemos actual, federal, de que esos apoyos pues no se vienen de la noche a la mañana. Gracias a ello pues tenemos ese apoyo, un beneficio que podemos alimentar a los animales. Y bueno, mucho, mucho este beneficio. Con el campo, Chiapas es más fuerte.